Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. Aipro ha denunciado que el equipo de gobierno se ha gastado lo que no tiene. A consecuencia de esto, el grupo local ha comentado que esto ha repercutido en las nóminas de los últimos meses y que el gobierno no le queda ni un euro para pagarlas. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado un año más su Belén viviente de Coto de Bornos. Tendrá lugar este sábado 21 de diciembre, un Belén que se retoma después de varios años de parón. El Ayuntamiento de Villamartín pone a disposición de la ciudadanía su agenda navideña para los próximos días. Un musical o la conocida noche de los campanilleros son algunas de estas actividades. El grupo local arcense, Aipro, ha asegurado que el equipo de gobierno se ha gastado lo que no tiene. El pasado martes a las 8 y media de la mañana tuvo lugar un pleno extraordinario y urgente organizado por el gobierno de la localidad de Arcos. Desde el grupo municipal, Aipro han criticado que este último pleno no fue ni extraordinario ni urgente y han argumentado que no se debe disfrazar plenos de urgentes cuando no lo son, ya que aseguran la credibilidad del edil se ve cuestionada. El tema que se trató durante esta sesión fue la problemática con el pago de las nóminas, situación que desde el grupo local recalcan que ya sabían. Dijimos, no hay dinero para pagar la nómina del mes de diciembre y la extraordinaria del mes de diciembre, y lo sabíamos, con lo cual han tenido tiempo suficiente para llamarnos a una reunión de portavoces, montar comisiones informativas, hacer las cosas correctamente y no deprisa y corriendo y encima echándole las culpas a los técnicos municipales y concretamente a la interventora municipal de que dice que ayer a última hora es la que hace y rehace los expedientes que iban a plenar. Erdozain ha asegurado que al gobierno no le queda ni un euro para pagar estas nóminas. Estos que vienen a enseñar a dar lecciones de economía a Arcos de la Frontera se han gastado el último trimestre entero de lo que es el capítulo de personal para pagarle a los trabajadores del ayuntamiento, funcionarios, laborales, contratados, interinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, Erdozain ha comentado que la interventora municipal ya dijo que esta situación podía darse debido a las contrataciones temporales que se estaban llevando a cabo cuando no se disponían de créditos suficientes y de esta forma repercutiría en la nómina de los últimos meses. La señora interventora le estaba diciendo ya en mayo, ya en junio, en julio, en agosto, en septiembre que no se podía contratar más, pero lo dijimos el otro día y ahora lo dice la señora interventora en mayo del 2019 había elecciones municipales y nos parece muy bien que la gente trabaje, nos encanta pero lógicamente los que han venido a predicar, desde luego, no son buenos predicadores y son unos falsos y unos mentirosos porque han engañado al pueblo de Arcos. Por otro lado, el grupo local ha denunciado otro tema que tiene que ver con la falta de presencia por parte del gobierno en la presentación de la zambomba Jerez-Arcos que tuvo lugar en Jerez. No hay derecho a que una presentación de un cartel en Jerez de la zambomba Jerez-Arcos con todo lo que se está luchando en nuestro pueblo por recuperar la zambomba porque esa pieza importante de la Navidad sea un referente en Andalucía y dé nombre a nuestro pueblo bueno, pues nadie de nuestro ayuntamiento estuvo en la presentación de ese cartel donde aparece con letras grandes el nombre de Arcos. Desde el grupo local esperan que el gobierno les dé respuesta a ellos y a los ciudadanos. La delegada de Participación Ciudadana, Transparencia en Nuevas Tecnologías ha realizado una valoración de los objetivos que han logrado en estos últimos meses. El objetivo que la delegación ha seguido durante estos últimos meses ha sido una línea de ordenización administrativa y de normalización de las leyes de participación ciudadana y protección de datos. La delegada ha agradecido al gabinete que ha estado detrás de estas líneas de trabajo ya que asegura que sin ellos no hubiese sido posible. Todo esto asegura la delegada gracias a la contratación del plan de empleo. Quiero agradecerle el trabajo sobre todo la implicación desde el primer momento y la ilusión también que le han puesto y las ganas porque además son gente joven en la que han visto la oportunidad de realizar un trabajo que a lo mejor en su día a día este proyecto no lo podían llevar a cabo. Asimismo el objetivo fundamental que ha seguido esta línea de actuación ha sido adaptar todas las administraciones a la ley de transparencia con la creación del portal de transparencia pero este no ha sido el único de los objetivos que se ha perseguido. Aparte del portal de transparencia quiero destacar que hemos realizado gracias también al gabinete el nuevo reglamento de participación ciudadana que se presentó hace relativamente poco, lo que pudimos llevar a pleno y que está ahora mismo en pleno proceso de enmienda con la aprobación parcial. La delegada ha comentado que los objetivos fundamentales han sido cumplidos. Y hago autocrítica porque veíamos que teníamos este cojeamos en este sentido y hemos intentado poner remedio. Estábamos al menos del 10% del cumplimiento de los objetivos o de los indicadores obligatorios por la ley de transparencia y que gracias en estos seis meses al trabajo que han venido realizando el gabinete nos hemos posicionado al 70%. Nuestro objetivo era el 80-90%, hemos seguido encontrando dificultades, el gabinete ha seguido encontrando dificultades, pero es verdad que hemos creado en muy poco tiempo una cultura dentro del ayuntamiento de transparencia, una que hemos realizado incluso jornadas de formación para los trabajadores municipales y esto ha hecho que dentro del ayuntamiento se cree la conciencia y la cultura de transparencia que hasta ahora no existía y que posiciona también al ayuntamiento en una posición de eficacia y de eficiencia dentro de todos los parámetros que se trabaja. Por su parte la delegada ha realizado también una autocrítica con los problemas que han tenido respecto a la aplicación de la ley de transparencia ya que se encontraban en menos del 10% de la transparencia debido a las dificultades tanto técnicas como de recursos que presentaba la propia delegación. En enero comenzarán en Arcos de la Frontera los cursos presenciales del programa Andalucía Compromiso Digital. La Delegación de Participación Ciudadana, Transparencia y Nuevas Tecnologías ha presentado la nueva programación de cursos presenciales que se van a tener dentro de la programación Andalucía Compromiso Digital. La delegada de Participación Ciudadana, Transparencia y Nuevas Tecnologías ha comentado que estos cursos suelen tener muy buena aceptación entre la ciudadanía. Podemos destacar que somos el municipio que más cursos suele dar a lo largo del año y que suele impartir dentro del catálogo que ofrece Andalucía Compromiso Digital. Estos cursos comenzarán en enero. Las inscripciones tan solo podrán realizarse en la web de Compromiso Digital. Cualquier duda será resuelta en la Delegación de Participación Ciudadana, Transparencia y Nuevas Tecnologías. Los cursos tendrán una duración de entre 20 y 25 horas semanales. Los vamos a dividir en ofimática básica, procesadores de texto, ofimática básica, hojas de cálculo. En febrero, ofimática avanzada, que serían procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. También uno de diseña presentaciones con precios y PowerPoint. Y en marzo tendremos el curso de Trámites, Gestiones, Compras por Internet. Y el último, Comunity Manager, conviértete en un profesional de las redes sociales. El primero de estos cursos comenzará el 13 de enero. Por lo tanto, los interesados deberán enviar ya sus solicitudes. Animar a que se inscriban, que volvemos a tener una oferta de talleres y de cursos dentro de la delegación. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha llevado a cabo una reunión junto con el delegado territorial de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía sobre la promoción turística de la sierra. El presidente de la Mancomunidad ha comentado que se trata de un destino turístico completamente consolidado, pero al que todavía le queda mucho por conseguir en esta materia. Desde la Mancomunidad se pretende llevar a cabo una serie de acciones con el fomento y la diversidad de la actividad que se realiza en la sierra. Que necesitan de una acción de promoción conjunta que quiera abordar la propia Mancomunidad. Y, bueno, estoy seguro que en esa línea y a partir de la reunión que hemos tenido hoy, viene trabajando también la Junta de Andalucía a través de la delegación territorial. Es uno de los aspectos que hemos abordado, así como futuras líneas de acción que tengan que ver con la puesta en común de todos esos recursos que, bueno, por separado, yo creo que no funcionan tan bien como en la unión necesaria que la sierra de Cádiz en su conjunto, con una marca tan consolidada, además como la de pueblos blancos. El presidente ha comentado que el desarrollo de una de las líneas de la inversión territorial integrada va a seguir siendo muy positivas para nuestro entorno. La propia red de oficinas de turismo, la señalización, la visibilidad que queremos dar al conjunto de la sierra desde ese punto de vista. Asimismo, el presidente ha comentado que esta primera toma de contacto para abordar este asunto era muy necesaria. La propia red de oficinas de turismo, la señalización, la visibilidad que queremos dar al conjunto de la sierra desde ese punto de vista. La localidad de Villamartín ha presentado su agenda navideña para los próximos días. El Ayuntamiento de Villamartín ha continuado con su agenda navideña de cara a los próximos días. Para este viernes, día 20, tendrá lugar el musical Héroes y Princesas a las 7 de la tarde por la compañía Beyoncé Dance de David Segura. David Segura es una persona muy conocida ya en Villamartín y en Andalucía como coreógrafo y bailarín. Fue mejor intérprete de danza contemporánea en la cuarta edición de los galardones que entrega la Asociación de Artes Escénicas de Andalucía. Por tanto, es una persona con renombre. Esa misma noche, en la plaza del Ayuntamiento de la localidad tendrá lugar la conocida noche de campanilleros. Donde participarán diversos grupos de la localidad, tocando en distintos sitios del pueblo, pero centrándose sobre todo en un principio en la plaza desde donde saldrán hacia otras calles. El sábado 21, Villamartín acogerá un año más a su velen viviente, el cual abrirá sus puertas a partir de las 6 y media de la tarde. Este año contamos con más de 20 escenas, casi 30, y con muchas ganas, la verdad, la gente está colaborando, se están motivando, y creemos que va a quedar muy bonito. Eso sí, el tiempo nos da una tregua. Este fin de semana tendrá lugar el Belén de Coto de Bornos. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado un año más el Belén viviente de Coto de Bornos. El Belén comenzará a partir de las 5 de la tarde. Son muchos los vecinos que están preparando con ansias y con empeño este evento para poder recuperar de esta forma uno de los belenes vivientes más antiguos de la sierra. Desde aquí quiero agradecer eternamente su colaboración y nada, pues esperarlos a todos el día 21, a partir de las 5 de la tarde, pasar un día agradable en familia y que echa un rato en condiciones. Por su parte, la primera teniente alcalde de Bornos ha comentado que es un orgullo volver a retomar este Belén viviente, un Belén que cuenta ya con varias escenas. Es un orgullo poder ver cómo la unión hace la fuerza, porque la verdad es que están trabajando muchísimo por este Belén viviente. Agradecer a todos los que van a participar y a todos los que están colaborando para poder formar este Belén viviente que se retoma después de muchos años. Un Belén que ha tenido varios años de parón, pero que este vuelve para sorprender a todos los ciudadanos y visitantes de la comarca. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Seguimos con una situación complicada este jueves en gran parte de nuestro país. La borrasca Elsa nos deja varios frentes atravesando la península de oeste a este, que a su vez nos deja temporal de lluvia, de viento y de mar. Del que se libran en el archipiélago canario y que para empezar nos deja precipitaciones generalizadas durante toda la jornada, en toda la península, pero que además, como vemos representado con estos colores rojizos, son más fuertes, más persistentes e incluso localmente de carácter tormentoso en la mitad más occidental. En el mapa de superficie vemos esos frentes, como les decíamos, que van atravesando la península. Vemos también unas líneas isobáricas juntas que favorecen un viento de componente sur, que durante toda la jornada sopla con fuerza, con bastante fuerza. Para empezar, el jueves por la mañana ya tenemos cielos nubosos, incluso cubiertos, y esas precipitaciones casi generalizadas, que como decíamos, son más fuertes, más persistentes y de carácter tormentoso en partes de la mitad occidental. Vemos esas tormentas en el interior más occidental de Andalucía, también en la costa gallega, en esta mitad más occidental. No descartamos que se recojan 40-60 litros por metro cuadrado en 12 horas, incluso más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en puntos de la comunidad gallega. Estas precipitaciones, ya de cara a la tarde, vemos cómo terminan de llegar al este peninsular. Van ganando intensidad y fuerza, pero nos fijamos sobre todo en ese viento fuerte que sopla en toda la península de componente sur, dejándonos rachas de 80-100 kilómetros por hora, incluso 120 kilómetros por hora en sistemas montañosos. Y nosotros terminamos hablando de temperaturas máximas, que únicamente bajan en Galicia, en Cataluña y en el archipiélago Balear. En el resto suben, pero suben de manera notable incluso las temperaturas mínimas, salvo en Galicia de nuevo y en algunos puntos dispersos del este peninsular mínimas, por ejemplo, de hasta 16 grados incluso en Sevilla o en Málaga, 11 grados en Ciudad Real, 9 en Madrid. Esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información, les recordamos, la tienen toda en nuestra página web. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. AIPRO ha denunciado que el equipo de gobierno se ha gastado lo que no tiene. A consecuencia de esto, el grupo local ha comentado que esto ha repercutido en las nóminas de los últimos meses y que el gobierno no le queda ni un euro para pagarlas. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado un año más su Belén viviente de Coto de Bornos. Tendrá lugar este sábado 21 de diciembre, un Belén que se retoma después de varios años de parón. El Ayuntamiento de Villamartín pone a disposición de la ciudadanía su agenda navideña para los próximos días, un musical o la conocida noche de los campanilleros son algunas de estas actividades. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Volveremos mañana con más información. Que pasen una muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!